No soy un fan de Halloween, en realidad me la pela, pero sí que hay algo que me encanta. Un vicio oculto, un placer inconfesable. Las manzanas con caramelo. No son la cosa más saludable del mundo, pero vamos a intentar hacerlas de la mejor manera posible. Lo primero y más importante, las manzanas. Las mejores para esto son pequeñas, firmes y muy sabrosas. Les quitas el rabo y les pinchas el palo. Y ahora, en una olla te pones tres tazas de azúcar moreno, media taza de agua y un buen chorro de vinagre. Enciendes el fuego y le pones un toque de canela. Y para terminar, el toque que lo va a convertir en un caramelo único. La remolacha. Que no solo le va a dar color, sino que también le va a dar un sabor a tierra increíble. Y mientras esto se cocina, que va a llevar unos 15 minutos, vamos a convertir la manzana en algo muy cachondo. Le vas a ir metiendo semillas de calabaza, una a una, hasta que casi estén metidas del todo. El caramelo es algo muy cabrón, así que te recomiendo que no te separes de él ni un segundo. Y tendrás que ir mirando poco a poco cómo va cambiando la textura, hasta que quede una textura muy espesa, casi como si fuera gelatina. Ya lo tienes listo, coge la manzana, la pasas por el caramelo con mucho cuidado y dejas que se escurra bien por todos los lados. Increíble. Y lo mejor de todo es que estas manzanas son mágicas. ¿Quieres volver a sentirte como un niño? Sinceramente el casa de la mujer Pada de la mujer Pérez Y Kaufweil Y Belmete Ellä Y Kaufweil Qacommt Y Kaufweil Impro0000